¡Qué lindo que es estar en Madelplata, en Alpargata! En Alpargata, felices y bailando en una pata, en Madelplata soy feliz. Haciendo dedo voy con poca plata, a Madelplata, a Madelplata. Me paso el día entero haciendo viaja, en Madelplata soy feliz. En Madelplata no tengo problemas, si no hay más camas me acuesto en la arena. No uso sarco, no uso corbata, en Madelplata soy feliz. ¡Qué lindo que es estar en Madelplata, en Alpargata, en Alpargata! Felices y bailando en una pata, en Madelplata soy feliz. En Madelplata no tengo problemas, si no hay más camas me acuesto en la arena. No uso sarco, no uso corbata, en Madelplata soy feliz. Amor, 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 un día de calor, de sol y mar. Me vas a dar tu amor, 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 y yo te voy a amar. Un día de calor, amor, amor, un día como hoy. Para soñar, vas a necesitar mi amor, 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 y te lo voy a dar. En un tibio día, nos vamos a amar. Puede ser mañana, o esta noche misma quizás. Un día de calor, amor, amor, un día de sol y mar. Un día de calor, amor, amor, un día de calor, de sol y mar. Un día de calor, la, 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 la. Un día de calor, la, 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 la.